No sé si te has dado cuenta, pero Lord Saladin no es el mismo de siempre, ha cambiado y ha cambiado un huevo, ¿vale? Y está súper encerrado en ir a la guerra, ¿vale? Contra los cabal, y he encontrado una explicación a todo esto, y bueno, creo que todo tiene mucho sentido, y ya habréis notado que Lord Saladin tiene mucho más papel, y que no se calla, y que casi cada vez que abre la boca es para criticar a... Bueno, voy a explicaros lo mejor ahora en el vídeo de Lore, y creo que os va a importar, y sí, o sea, yo tampoco me había fijado tanto, pero atando cabos, y parándome a pensar en lo que ha estado diciendo Lord Saladin últimamente, creo que es importante hablar de esto, así que... Nuevo vídeo de Lore, my kids. Vamos allá. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algo, pero si las tienes de utilizarlo en tus actividades favoritas? Pues Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que sea, exóticos como Divinity, Ojos del Mañana, completar la cripta de la piedra profunda, o lo que sea. Blazing Boost cuenta con una puntuación de 5 de 5 en Trustcore con más de 11.000 reviews positivas, he leído varias de ellas, muchos de vosotros me lo habéis comentado, estáis contentos con ello, los que lo habéis probado, porque es que lo hacen bien, ¿vale? Así que si es algo que os interesa, realmente, este es el que más os recomiendo. Si os interesa, tenéis un link abajo en la descripción. Este va a ser un pequeño pero importante vídeo, porque creo que esta historia va a desarrollarse en algo mucho más importante. Aún sigo sin estar del todo seguro de hacia dónde va a tomar el rumbo la historia, porque puede ir para muy bien o para muy mal, pero oye, esto es muy importante. Y trata sobre Saladin, y antes de que os preguntéis si le ocurre algo que va a ocurrir con el estandarte de hierro, recordad que está Lady Efredith, que lo puede sustituir en cualquier momento. De cualquier modo, vamos a empezar con las furias, ¿vale? La temporada anterior. Para los que no os fijaseis mucho en el lore, las furias, la furia, es algo creado a través de los criptolitos, que son creados por Shibu Arath, para controlar las mentes de sus presas, ¿vale? Y crear un ejército de este modo, un ejército de furias. Las furias se destacan porque tienen el impulso de matar, ¿vale? Por encima de su cadáveres, o sea que les da igual básicamente cualquier otra cosa. Están enfocados totalmente en matar, ¿vale? Sin pensar en nada más. Eso, por cierto, fue lo que llevó a Umun Arath a la guerra con la colmena, ¿vale? Es decir, sentía esa furia hacia la colmena, ¿vale? Y es lo que hizo que perdieran los estribos y que la liaran, ¿vale? Por parte de los Cabal. Y creo que es posible que es lo que le está ocurriendo a Lord Saladin. Y hablando de estos temas, igual algo ya está haciendo clic dentro de vuestra cabeza si habéis escuchado los diálogos de Lord Saladin recientemente. Y es que está muy enfocado en terminar con los Cabal a costa de lo que sea. Para nada le hace gracia la idea de la alianza y podéis verlo en cualquier momento de los que habla. No hay ni una vez de las que hable en esta temporada que no nos dé a entender eso. Que Lord Saladin está muy empeñado en terminar con los Cabal y no le preocupa para nada hablar las cosas. Pese a que sea para un bien mayor, ¿vale? Porque definitivamente aliarnos con los Cabal estaría genial. Y hay además otra serie de frases que dice en particular sobre los Cabal que son crueles realmente. Es decir, más allá de una raza a la que nos tenemos que enfrentar son crueles. Y de hecho técnicamente van en contra del código de los guardianes, ¿vale? La forma en la que los guardianes de la luz, al menos, hacemos las cosas. No participaré en la lucha contra Dominus Goul. Fue un error. Los señores de hierro no habrían dejado supervivientes para que se reagruparan. Este no es el Zavala que conozco. Era un luchador, un superviviente. La ciudad lo ha ablandado. Realmente va en contra de ese código la forma en la que Lord Saladin quiere enfrentarse a los Cabal. Porque realmente ahora mismo estamos en los campos de batalla, ¿vale? Kayad, por lo que sabemos, está enviando a sus mayores lugartenientes, ¿vale? A los mayores líderes para que terminemos con ellos. Y esos mayores líderes, a su vez, son los que se oponen a la alianza. Básicamente, Kayad está jugando bien sus cartas, terminando con los que se oponen a la alianza para eventualmente formar esa alianza. Porque si os fijáis en el lore, Kayad es muy consciente, ¿vale? De que el error de su padre fue centrarse en sí mismo en lugar de en su pueblo, ¿vale? En este caso, Kayad está escuchando más a su pueblo, por así decirlo. Y sabe que esta alianza le será más beneficiosa a su pueblo. Quizás no a ella personalmente y a la forma en la que los Cabals suelen hacer las cosas. Pero definitivamente puede salvar a su pueblo, que está al borde de la extinción, ¿vale? Con su capital, Torobat, ¿sabes? En plan, acabada, literalmente aniquilada por Shiborath. Pues sí, definitivamente necesita la alianza, ¿sabes? No es algo que se esté negociando realmente. Por otra parte, Lord Saladin es muy cruel con ellos. Como os digo, hay comentarios, de hecho os voy a encontrar alguno para que os deis cuenta de cómo está la mente de Lord Saladin actualmente. He estado buscando y no he encontrado diálogos en español dentro del juego. Hay varias frases, como os digo, pero es que esta en particular quería buscarla en español y no la he encontrado. De cualquier modo, atentos a lo que nos dice. El Cuervo, por cierto, ahora está hablando sobre lo cerca que han estado de llegar a Zabala, ¿vale? Nunca subestinimos al enemigo o la vanguardia. Y atentos a lo que dice Lord Saladin ahora. Enseguida os lo traduzco, ¿eh? Para empezar, se pregunta malos, ¿vale? Es decir, si son malos. Dicen los... Bueno, de hecho el Cuervo está explicando que los Cabal simplemente están tratando de sobrevivir, ¿vale? Igual que nosotros, ¿vale? Empatizando más con ellos. Y luego Lord Saladin entra y dice... Empezamos bien, en plan... Desde hace cientos de años he visto como la humanidad se acercaba al eje de la extinción. Mientras nuevas luces básicamente le daban vueltas a sus morales y semánticas. Continúa y dice... Si la vanguardia quiere una paz duradera, deberían terminar con los Cabal para bien. Es decir, por completo. En fin, esa es una de muchas, ¿vale? Y bueno, ahí podéis ver el contraste entre el Cuervo, que básicamente empatiza con los Cabal, que están tratando de sobrevivir, al igual que nosotros. Y luego Saladin, que quiere terminar con ellos sin preguntárselo. ¿Vale? Y de nuevo, esto lo estamos relacionando con el tema de las Furias, que os he comentado, ¿vale? Y creo, personalmente, por si no lo habéis intuido todavía, que Shibaraz puede tener influencia sobre Saladin actualmente. ¿Vale? ¿Conoces este motor de predicciones, no? Los he estudiado ampliamente. No son muy diferentes a las simulaciones VEX, pero hay diferencias sutiles. ¿Podríamos usar uno de ellos para darles información falsa a los Cabal? ¿Intervenir una transmisión? ¿Darles a sus comandantes información táctica errónea y usarlo en su contra? Ingenioso. Pero hay un problema. Los datos de un motor de predicciones no sirven de nada, sin habilidades psíquicas. No parece un obstáculo insalvable. Capturamos iónicos, los conectamos a un motor de predicciones y los obligamos a ejecutar las tareas, cueste lo que cueste. Para algo así, necesitaríamos a un hechicero. Se necesita una magia muy poderosa para alterar las voluntades más férreas. No creo que el comandante apruebe esos métodos. Como os digo, no es normal, ¿vale? La forma en la que está hablando Lord Saladin últimamente. Y lo podéis notar en todas las veces que abre la boca esta temporada, por si no os habéis dado cuenta. Además, también está tomando un papel mucho más importante. Es decir, me parece que ninguna otra temporada ha hablado tanto, ¿sabes? Salvo cuando está el estandarte hierro y tal, ¿sabes? Así que sí, creo que definitivamente va a ocurrir algo con él. Y no parece ser algo bueno, ¿vale? O sí, porque no creo, no parece que vaya a llegar a un entendimiento con el cuervo o con lo que está ocurriendo con los cabal. Parece muy cerrado a su idea. Y de nuevo, eso me hace pensar que está influenciado por Shiborath de algún modo y que puede ser un peligro dentro de la torre. O sea, no sé a vosotros, ¿vale? Pero es que hay muchos ejemplos de frases, ¿vale? Que dan a entender eso. Tened en cuenta que, teniendo la posición que tiene dentro de la vanguardia y esas ganas de guerra que tiene, fácilmente podría empezar una aún mayor, ¿sabes? Y como os digo, eso fue el fin del Imperio Cabal prácticamente. Ahora mismo están en el eje, ¿vale? De su extinción. Y eso se debe a la influencia de Shiborath sobre Umunarath, ¿vale? A través de esta furia, ¿vale? Que la poseyó, ¿vale? Y los llevó a la destrucción prácticamente. Pasando a otros detalles importantes que sabemos sobre Saladin recientemente, que se unen a toda esta teoría, ¿vale? Hay una entrada de Lore que menciona, ¿vale? Un psiónico, ¿vale? Que lanza desde una colina, ¿vale? Y puede verse a través de los ojos del psiónico mientras está callando, ¿vale? Y se ve a sí mismo como un monstruo, ¿vale? Ese es un pequeño detalle, ¿vale? Es decir, que ven a Lord Saladin como un monstruo. Y bueno, podría ser fácilmente, ¿vale? Porque es un psiónico contra un guardián, ¿vale? Está a punto de morir y tal. Pero creo que hay algo más detrás de eso, el hecho de que lo hayan mencionado en el Lore. También mencionan que Ikora y Zabala lo visitaron, ¿vale? Visitaron su apartamento y vieron que era un desastre, ¿vale? También podéis fijaros en varias ocasiones que es bastante insubordinado respecto a su comandante Zabala, ¿vale? Que de hecho es el comandante el que lo maneja todo. Y como os digo, a diferencia de Zabala, no parece que se incline tanto por pensar en el pueblo, ¿vale? Y en cómo podemos mejorar, sino en ir a por todas y terminar con ellos. Lo cual, como os digo, podría llevarnos a la perdición también. En fin, voy a terminar con eso, ¿vale? Creo que todo nos da una ligera idea de cómo está Saladin. Y como os digo, no sé exactamente hacia dónde puede llevarnos esto, pero personalmente no lo veo cambiando de opinión pronto. Creo que va a haber algún tipo de problema con Saladin. Y de nuevo, podrían sustituirlo fácilmente. Sabemos que Efredith está viva. Hice algún vídeo de Lore hace unas semanas o meses sobre ella. No se sabe mucho, pero lo que sabemos es que está viva hasta por ahí. Y en cualquier momento podría venir Isis y sustituirlo a Lord Saladin cuando venga el estandarte de hierro. Por si os preguntáis qué ocurriría con eso. O sea, si no lo sabéis, en Destiny 1, Lord Efredith, de hecho, o sea, perdón, Lady Efredith, llevo el estandarte de hierro durante bastante tiempo. Así que dicho eso, decidme qué pensáis y vigilad lo que dice Saladin. Y cómo lo veis y eso. En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Creo que era un tema que por ahora no se está notando mucho, pero creo que era importante que lo empecemos a notar. ¿O no? Dímelo abajo en los comentarios, porque creo que se va a liar de algún modo. En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!